Su banco amigo lo sigue acompañando. Le enviamos su plan de pagos y le decimos cómo leerlo. Su plan incluye los ajustes de los alivios aplicados por el banco según sea su caso, aplazamiento de cuotas, condonación de intereses, reducción de cuota gracias al pago a capital que la Fundación Grupo Social hará por usted de julio a diciembre de 2020. La tasa de interés se mantiene igual. Si usted tuvo aplazamiento de cuotas, éstas se trasladarán al final del crédito, sin afectar el número de cuotas pactadas inicialmente. Sin embargo, sí se extenderá la fecha de finalización de la obligación. Los intereses causados por las cuotas aplazadas que no hayan sido condonados por el banco se sumarán al saldo total de la obligación y se pagarán con las últimas cuotas. Estamos convencidos que como buenos amigos saldremos adelante. Banco Caja Social. Su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.